Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Se vienen las semifinales Que se están disputando en cancha y uno Acá en el complejo La Redonda En esta Copa Coca-Cola En cancha uno Lo que vamos a estar mirando nosotros Va a estar jugando la técnica número dos Versus Francisco Maradona de Beltrán Y en la cancha número dos Se está disputando el partido Entre la escuela Centenario Versus Francisco Maradona Absalón Rojas Vamos a ver Con el primero que hemos nombrado Vamos a ver este partido Primer tiempo en marcha Ya están jugando la semifinal La escuela Ya enseguida Un centro casi al arco Bien la escuela Técnica número dos Versus Francisco Maradona Un gol anulado Estuvo cerca la escuela De la técnica número dos Versus una escuela De Beltrán Francisco Maradona Embolsó muy bien El arquero De Beltrán Era más la técnica número dos Pero se va a encontrar Pero se va a encontrar con algo Latente Latente Esa situación de partido Bien esta jugada Bien esta jugada Miren Centro al área No asegura Bien el arquero Se le cae la pelota Y aparece el número cinco ¿Si? Y era el número El número cinco Que llegaba a empujar la pelota Y se ponía uno a cero La escuela de Francisco Maradona Y era sorpresa Sorpresa en el predio ahí De la redonda Donde se disputó Esta copa Coca-Cola ¿Si? Una copa Coca-Cola Que muy buena gente Muy buena Acá viene un clima del travesaño Muchas gracias El editor ahí Editando todas las jugaditas De riesgo Que tuvo el partido Esta semifinal Atractiva Semifinal Donde ahí va a haber muchos goles Muchos goles va a haber Otro centro al área Miren Cerquita Otra pelota al arco Parecía que se iba a la pelota El arquero otra vez Otra situación de partido Travesaño el arquero Muy buena vista del arquero Muy buena vista Me hizo acordar a Germán Montenegro Segundo tiempo Se iba el primer tiempo Ganando Uno a cero La escuela Técnica Número dos Y ya estamos viendo el segundo tiempo Un segundo tiempo Con muchas emociones Primero un centro al área De los chicos de Beltrán Otra vez el arquero con los puños Se viene una jugada Muy bien el arquero Muy bien el arquero De Beltrán Dice que Quería Tratar de buscar el empate Empate que iba a venir En esta jugada Cruzada Palo de adentro Muy buen gol Muy buen gol Del número Diez Cruzó la pelota Ante la salida del arquero Y del defensor Y puso el partido Uno a uno Uno a uno Parecía que íbamos a penales Parecía que íbamos a penales Pero tiro libre Rompió la barrera Pasó entre medio la barrera Y vemos la repetición Gracias ahí a Hernán Ramos Al cámara Patito Brandán Y se venía Quería el tercer gol del partido Palo Y era mucho mal La técnica número dos Centro al área Centro atrás Y remató Y se puso Tres a uno La técnica número dos Se iba definiendo Este partido Y la técnica número dos Cerca De llegar a la final Una semifinal Que del otro Sector de la cancha Acá viene Un centro al área Y cabezazo gol Gol De la escuela Técnica número dos Que se ponía Cuatro a uno Y se definía el partido Y tenía que esperar Lo que estaba pasando En la otra escuela Se iba terminando el partido Cuatro a uno Y a la final Pasó la técnica número dos ¿Cómo anda profe? ¿Todo bien? Felicitaciones profe Muchas gracias Sí, gracias a Dios Todo bien Estamos creciendo Partido a partido Vamos creciendo Se va consolidando el equipo La muestra está en los resultados Contanos del colegio ¿Cómo se llama el colegio? El colegio Le fue la técnica número dos Ingeniero Santiago Vanavino de la banda Muy bien ¿Cómo fue llegar a la final? ¿Con cuántos colegios Tuvieron que pasar? Y este Este es el Cuarto partido ¿Sí? Jugamos en la ronda De clasificación Los octavos Los cuartos Y bueno Esta semifinal Ahora tranquilo Mirando cómo se define La próxima final Esperando al rival ¿Quién te conviene? Ahí Y bueno La técnica La centenaria No Es un clásico Como se dice La centenaria Con la técnica Sí, un clásico Y bueno Hay que jugarlo Con cualquiera de los dos Hay que jugarlo Está bien ¿Cómo es? Bueno Le pregunto al profe ¿Cómo anda profe? ¿Todo bien? ¿Nombre? Muy bien Fernando Miranda Muy bien Fernando Escúcheme Fernando Estábamos hablando afuera ¿De dónde sacaron ustedes Los jugadores? ¿De qué curso? ¿Cómo es? Y de distintos cursos Como el colegio funciona Mañana Tarde Y vespertino Entonces elegimos De los distintos cursos Obviamente se puso En transparente Se hizo una invitación Y luego se hizo una selección Muy bien Después viene una lista De buena fe Y esa buena fe Sigue ¿No? Sí, sigue, sigue, sigue Sigue hasta el final La ilusión está Para ir a Tucumán Ahora ¿No? Estamos, estamos ahí Estamos Esa es la ilusión De los chicos Que es Yo ya la tuve A esa experiencia De llegar al nacional Y bueno Yo quiero que Los chicos estos Se merecen Se merecen llegar Hasta Hasta Tucumán Y hasta Buenos Aires Para terminar Profe ¿Resultado de la final? Bueno La final es la final Y como yo Nosotros le decimos Los chicos Venimos con el mismo objetivo Tanto ellos Como los otros Bueno Esperemos que Que nos acompañen La suerte Porque esto es suerte La final ¿Resultado? 2 a 1 2 a 1 2 a 1 ganamos Muy bien Resultado profe Y con suerte Ganamos en penales A penales Muy bien A sufrir Este quiere Este quiere seguir sufriendo Le gusta sufrir Le gusta sufrir Pare de sufrir Profe Éxito Gracias Gracias Muchísimas gracias Nos vemos la final